Música Sean todos bienvenidos a nuestra celebración dominical. En este cuarto domingo de Pascua, conmemoramos la fiesta del Buen Pastor. Esta celebración nos invita a reflexionar sobre el inmenso amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. A tal punto que ha dado a su Hijo para nuestra salvación. Agradecidos a Cristo, nuestro Buen Pastor, por el inmenso amor que nos tiene, nos ponemos de pie y con el canto de entrada recibimos a nuestro celebrante. Jesús es el Señor, alaba lo que vive. Jesús es el Señor, alaba lo que vive. Jesús es el Buen Pastor, alaba lo que vive. Jesús es el Buen Pastor, alaba lo que vive. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Hermanos, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Señor, te bendecido. Señor, te bendecido. Señor, te bendecido. Señor, te bendecido. Todos te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria. Tú eres el Cordero que quitas el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Tú solo eres Santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el Amado. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has dado a tu Iglesia el gozo inmenso de la resurrección de Jesucristo. Concédenos también la alegría eterna del reino de tus elegidos, para que así el débil rebaño de tu Hijo, tenga parte en la admirable victoria de su Pastor. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En esta primera lectura, escucharemos la narración del Apostolados de San Pablo, cuyo ejemplo es para todos los tiempos. Él y Bernabé llevan la palabra y la luz de Cristo a todas las naciones, y con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, siembran la semilla de la fe. Escuchemos. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé desde Pergue siguieron hasta Antioquía de Pisidia. El sábado, entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos practicantes se fueron con Pablo y Bernabé, que siguieron hablando con ellos, exhortándolos a ser fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra de Dios. Al ver el gentío, a los judíos les dio mucha envidia y respondían con insultos a las palabras de Pablo. Entonces, Pablo y Bernabé dijeron sin contemplaciones, Teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios. Pero, como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te haré luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta el extremo de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor. Y los que estaban destinados a la vida eterna, creyeron. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región. Pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas y devotas, y a los principales de la ciudad. Provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Y lo expulsaron del territorio. Ellos sacudieron el polvo de los pies, como protesta contra la ciudad. Y se fueron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de alegría y de Espíritu Santo. Palabra de Dios. Amén. Somos su pueblo y oveja de su rebaño. Somos su pueblo y oveja de su rebaño. Aclamar al Señor tierra entera. Servir al Señor con alegría. Entras en su presencia con vítores. Somos su pueblo y oveja de su rebaño. Sabed que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos sus suyos. Sus pueblos y oveja de su rebaño. Somos su pueblo y oveja de su rebaño. El Señor es bueno. Su misericordia es eterna. Su fidelidad por todas las edades. Somos sus pueblos y oveja de su rebaño. El cordero que vio Juan sobre el monte es Jesucristo, el cordero de Dios, que es al mismo tiempo nuestro pastor. No olvidemos que Jesús nunca nos abandona, que Él vino para quedarse y ser nuestro guía y amigo. Escuchemos este mensaje de amor. Lectura del libro del Apocalipsis Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa que nadie podía contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua, de pie delante del trono y del cordero, vestido con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y uno de los ancianos me dijo, Estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del cordero. Por eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su templo. El que se sienta en el trono acampará entre ellos. Ya no pasarán hambre ni sed, no les dará daño el sol y el bochorno, porque el cordero que está delante del trono será su pastor y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Palabra de Dios. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. Jesús es el verdadero pastor anunciado por los profetas. El que ama a Jesús va tras él, como una oveja que sigue a su pastor. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Junto a ti Jesús, rezaré, tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor, en tus manos me quedaré. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús, Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Padre, que me las ha dado, supera a todos y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Palabra del Señor. Palabra del Padre, que me las ha dado, supera a todos y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Bien, nos sentamos, hermanos. Este cuarto domingo de Pascua, la Iglesia hace que aparezca delante de nosotros la figura de Cristo, el buen Pastor. Toda la introducción a la liturgia de este domingo nos la hace el Salmo responsorial que hemos proclamado. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de sus rebaños. Que somos ovejas y tenemos un Pastor que es Jesucristo. Nosotros nos encontramos delante de un Evangelio muy corto, si queremos, pero un Evangelio muy tierno. Porque la Pascua revela la ternura de Dios. La Pascua revela la misericordia de Dios. La Pascua revela el inmenso amor que Dios a todos nosotros nos tiene. Para entender lo que Jesucristo nos está diciendo en este Evangelio, porque tenemos delante un Evangelio que es una analogía, que es una comparación, fijemos un poco los ojos en la primera lectura. Hay un pueblo que no ha escuchado. La discusión que se da con los apóstoles y este pueblo consiste en una cosa, no han escuchado la voz de Dios, porque Dios ha hablado en Jesucristo. Y no se nos ha dado bajo el cielo otra palabra que nos salve que no sea Jesucristo. Pero este pueblo no escuchó, dice el Salmo, Ojalá escuchase mi pueblo mi voz, ojalá escuchase Israel mi voz, caminases por mi camino, en un instante humillaría a tus enemigos. Y dice el Salmo, pero mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no me quiso obedecer. Por eso el elemento distintivo de toda la liturgia de este domingo es el escuchar. La fe nace de la escucha. Por eso el sentido que da nacimiento a la fe en nuestros corazones es la escucha. Es el sentido más importante de todo, porque escuchar a Dios nos salva. Es interesante, porque así podemos entrar en el Evangelio. En la lengua hebrea, la palabra obedecer no existe, como existe para nosotros en castellano. Existe la palabra escuchar. Para un hebreo, escuchar es el equivalente a obedecer. Por eso al pueblo de Israel la vida le venía de escuchar. Vemos en el Deuteronomio, escucha Israel, le preguntan a Cristo, ¿cuál es el primer mandamiento? El primer mandamiento de Dios es, escucha. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Pero la vida viene de la escucha. Para entrar en este Evangelio hay unos detalles que tenemos que ver para ver cómo Dios nos habla. Lo primero, toda la analogía, que para nosotros es, hasta cierto punto, incomprensible, porque la figura del pastor no se da en nuestro pueblo, no se da dentro de nosotros, no es algo común. Sí dentro del pueblo hebreo, y Jesucristo era hebreo. Ante todo la figura de la oveja. La liturgia nos está diciendo que somos ovejas de sus rebaños. Pero ¿cómo es una oveja? La oveja es un animal inofensivo. No tiene cachos, no tiene pezuñas, no tiene garras, no tiene colmillos. Es un animal totalmente indefenso, dependiente de su pastor. Depende para todo de su pastor. Y el pastor le guía y le lleva a pastar, le lleva a comer hierbas. Y es el pastor que tiene que buscar agua para las ovejas. Y si esta oveja se queda agarrada de una zarza o algo la atrapa, el pastor tiene que ir a rescatarla. Y tiene que defenderla, porque es un animal que no puede defenderse. Dice Jesucristo en el Evangelio, os envío como ovejas entre lobos. Tiene que defenderla de los lobos. Tiene que defenderla de los animales feroces que quieren atacarle. Es un animal, en definitiva, dependiente totalmente de su pastor. ¿Y cómo se da la relación entre la oveja y el pastor? Pues la oveja para caminar detrás del pastor tiene que escuchar constantemente su voz. Y Jesucristo dice una cosa, va más allá. Yo soy el buen pastor, yo doy la vida por mis ovejas. O sea que si este pastor por una oveja suya tiene que morir, pues muere. A mí me llega a la imagen la figura, el lema del escudo del año de la misericordia, ¿no? Que ahí está Dios cargando sobre sí un hombre, ¿no? Una oveja. Lo que hace el pastor, el pastor si la oveja está herida, dice Jesucristo en el Evangelio de Mateo, contemplando a un pueblo disperso, dice, estaban cansados, abatidos como ovejas sin pastor. Pues Dios ha venido a nuestra vida y nos ha cargado, como hace el pastor, sobre sus hombros. Pero la oveja herida, la oveja enferma, hace sus necesidades sobre el pastor. Embarra, ensucia al pastor. Sin embargo, al pastor no le importa, ama a la oveja, da la vida por la oveja. Y aquí se está abriendo para nosotros algo fundamental, que es el amor de Dios. Dios ha venido y nos ha cargado, ha venido en nuestro rescate cuando estábamos heridos. Dice San Pablo, nos amó cuando éramos malvados y pecadores. Dios ha venido a querernos, ha venido a nuestro encuentro. Por eso dice, que nadie podrá arrebatarlas de mi mano. Para entender esto tenemos que leer a San Pablo. Dice San Pablo, ¿quién nos separará del amor de Dios? El hambre, la sed, la desnudez, la altura, la profundidad. Dice San Pablo, si seguros estamos que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo futuro, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna, nos podrá separar del amor de Dios. ¿Qué está diciendo esta palabra para nosotros? Que Dios te ama ciertamente. Que Dios te ama con un amor inmenso. No importa que seas un desgraciado, no importa que seas un mentiroso, no importa que seas un infiel, no importa que maltrates a lo mejor a tu mujer, no importa que dentro de ti vive el pecado. Hoy Dios viene a rescatarte, hoy Dios viene a quererte. Por lo tanto, para que la vida se dé entre nosotros, dice Jesucristo, yo les doy vida eterna, para que la vida se dé entre nosotros, ¿qué pide Dios? Que le escuchemos. ¿Qué te impide a ti? Escuchar la voz de tu pastor. El hambre, la precariedad. Dice Jesucristo, yo las conozco. En el Evangelio de Lucas dice, la llamo por su nombre. En hebreo, la palabra conocer implica lo íntimo. Ahora entendemos por qué dice el Evangelio, José no conoció a María. Implica una intimidad. Cristo a ti te conoce, o sea, te conoce íntimamente. No la apariencia que damos de buenos católicos, rezadores, amén, amén, aleluya, aleluya y vive el Señor. No, en la profundidad de nuestras mentiras, en lo que ocultamos, en lo profundo de nuestros odios, en lo profundo de nuestras bajezas, en lo profundo de nuestras debilidades. Dios nos quiere, inclusive donde ni siquiera nosotros mismos podemos querernos. Donde nadie puede querernos, porque todos tienen un tope, todos tienen un pare a la hora de querernos. Te quiero, pero hasta que te salga tu mal genio. Te quiero, pero mejor no seas así. Es la experiencia que todos hemos hecho. Los hijos sí nos quieren, pero por favor mamá no me chija tanto, no sea tan rígida. El esposo nos quiere, sí, pero no me pelees tanto. No sea tan intensa, mujer, no me exija tantas cosas. Y delante de la sociedad, pues tenemos que hacer cosas para que nos quieran y nos tomen en cuenta. Tener un puesto, tener un prestigio, estar en forma, ir al gimnasio. Y si hay que hacerse una operación para verse bien, pues lo hago. Porque necesitamos ser queridos. Pues donde nadie nos quiere y sin exigencia, allí nos conoce Dios y viene a amarnos. Por eso aquí la pregunta fundamental es, ¿qué te impide escuchar la voz de tu pastor? Los problemas que tienes con tu esposo. Porque te das cuenta que él no sabe quererte, que a lo mejor te es infiel, que te maltrata. ¿Qué te hace no escuchar la voz de Dios? La enfermedad que te da miedo, que te aflige, que estás ahora en un hospital. ¿Qué hace que no escuchas a Dios? Porque esta palabra nos advierte. El problema de una oveja viene cuando se hace autónoma. Vienen los lobos y se la comen. ¿Y cuál es la tentación que tenemos nosotros siempre? De buscarnos nosotros el agua, de buscarnos nosotros la hierba y que no nos las dé nuestro pastor. Y este mundo vive como oveja sin pastor. Por eso está cansado, por eso está batido. Pero a nosotros, ¿qué nos impide? ¿Qué nos impide escuchar la voz del pastor? El divorcio de nuestros padres, que nos han maltratado, que nos han hecho una injusticia, que nos han calumniado, que nos han humillado. ¿Qué hace que no escuchemos a Dios? Porque hoy viene el pastor y pronuncia su voz. ¿Y cuál es la voz? ¿Cuál es la palabra del pastor? Yo te amo. Yo te quiero. Yo te amo con locura. Escucha mi voz y yo te guiaré hacia fuentes tranquilas, hacia pastos de verdes hierbas. Y dice el Salmo 23, prepara una mesa en frente de mis enemigos y mi copa rebosa. ¿Qué hace el Señor hoy, este domingo, para que nos demos cuenta de su amor, para querer ser nuestro pastor? Prepara una mesa en frente de todos nuestros enemigos. ¿Y cuáles son nuestros enemigos? El odio, el miedo, las injusticias, la precariedad, la incapacidad, el no poder amar, nuestros egoísmos, nuestros pecados, en definitiva. Hoy nuestro pastor prepara una mesa en frente de todos nuestros enemigos. ¿Cuáles son nuestros enemigos? Aquellos que nos impiden escuchar la voz de nuestro pastor y nos hace justicia. A todos los aniquila. Por eso aquella oveja que aquí no escuche la voz de su pastor, que sepa una cosa, que hoy él vence todos nuestros temores y nos rebosa la copa, nos llena de alegría. Que podamos escuchar la voz de Dios. La iglesia, todas las mañanas, cuando reza, dice, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. La iglesia orante, cuando hace los laudes, dice, hoy viene Dios a hablarme. Y la iglesia sabe que tiene que estar expectante, que tenemos que estar expectante, porque Dios viene a hablarnos en el sufrimiento muchas veces, en la injuria muchas veces, en muchas veces, en situaciones que no nos gustan. Dios nos habla. Y el cristiano está llamado a qué cosa, a escuchar la voz de su pastor y reconocerlo. Por eso, hermanos, ¿dónde nos está llevando Dios a nosotros con esta palabra? A reconocerle. Yo, en definitiva, todo pastor, porque nosotros, el buen pastor es Jesucristo, pero todo pastor tiene un perrito. ¿Saben cuál es la misión del perrito? Cuando la oveja se desvía y se va saliendo del camino, el perrito ladra, la oveja vuelve entonces al camino. Yo soy un perrito. Detrás, delante de nosotros, va el pastor que es Cristo. Yo te ladro para que retomes el camino. Y Él nos llevará hacia fuente tranquila. Tu bala y tu callado me sosiegan, por lo tanto, nada temo. ¿Cuáles son tus temores? La situación que están viviendo tus hijos, que el varón parece que está medio en los vicios, que la hembra no sé qué cosa, que parece que vas a fracasar en el negocio, que estás casi al borde de la quiebra, Él va adelante y nos sosiega y nos consuela por el amor, el honor de su nombre. Por lo tanto, escuchemos su voz y dejemos que Él nos dé vida eterna. Que así sea. Profesemos todos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos a nuestro Padre y Pastor todas nuestras súplicas. Para que el Papa Francisco, los obispos, los sacerdotes y demás ministros que sirven al pueblo de Dios, apacienten santamente el rebaño a ellos confiados, roguemos al Señor. Le rogamos, óyelo. Para que el Señor, dueño supremo del universo, nos guíe a todos nuestro trabajo dentro de la comunidad humana, roguemos al Señor. Le rogamos, óyelo. Para que el Señor Jesucristo, que ha vencido el dolor, se acuerde de los pobres y de los afligidos, de los enfermos y de los moribundos, y de los que sufren por cualquier causa, roguemos al Señor. Le rogamos, óyelo. Para que aumente entre los jóvenes de hoy el interés por una vocación de servicio dentro del sacerdocio o de la vida consagrada, roguemos al Señor. Le rogamos, óyelo. Para que Dios bendiga nuestra comunidad, dé éxito a nuestros trabajos y prosperidad a nuestras familias, roguemos al Señor. Le rogamos, óyelo. Oh Dios, que conoces que la vida de los aquí presentes está sujeta a muchas necesidades. Escucha las peticiones de los que te suplican y atiende los deseos de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Las fuerzas se rehacen en la mesa, se olvidan los silencios y el razón. Se escucha una nueva palabra con la mirada en torno al pan, en torno a él. Una mesa que no tenga horario, mesas amplias con mucho lugar, platos llenos de gran confianza, compartiendo el calor del hogar, que la mesa reúna ilusiones y detalles de un mismo vivir. El sabor del encuentro y la fiesta crecerán como masa de pan. Las fuerzas se rehacen en la mesa, se olvidan los silencios y el razón. Se escucha una nueva palabra con la mirada en torno al pan, en torno a él. Vivir en torno a él. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, el Señor es de las manos, este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, que la celebración de estos misterios pascuales nos llene siempre de alegría y que la actualización repetida de nuestra redención sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró nuestra vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor. Dios del universo, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío, creo en ti y adoro, bendita y alabaste a mi amor Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío, creo y bendito y adoro, bendito y alabaste a mi Señor en presión Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte Y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo el Cardenal Nicolás de Jesús Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga con nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofrendas Como también nosotros perdonamos a nuestros enemigos No nos dejes caer en la estación Libranos del mal Libranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tu Dios es el reino Tu Dios es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté con todos vosotros Y con tu Espíritu En el Espíritu de Cristo resucitado Daos fraternalmente la paz Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Danos la, danos la, danos la, danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados al banquete del Señor Señor, no soy digno de creer en mis casas Pero en la palabra 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 El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo Tú me enseñas a sentir Dando a mi pobre ser Un soplo de bondad Tú me enseñas a vivir Mostrándome tu ley Llenándome de paz Tú eres el buen pastor Yo sigo con fervor Tu santo caminar Hoy te alaba Mi existir Tú me animas a escalar El camino hacia ti Y viviendo mi fe Desde mi alma Te quiero decir Tú buscas la humildad Yo siervo tu amistad Buen pastor Por senderos me llevas A un lugar Donde verdes la hierba Donde el mar Acaricia mi vida Buen pastor Como oveja me cuidas Buen pastor Es Jesús mi pastor Nada me falta Me apacienta en verdes prado Él me conduce A las aguas del reposo Y comporta mi alma Él me guía Por sendas de justicia Por amor de su nombre Es Jesús mi pastor Nada me falta Es Jesús mi pastor Nada me falta Aunque pase por valles Tenebroso Ningún mal Yo temeré Junto a mí Tu callado Y tu vara Ellos son Mi consuelo Ante mí Tú preparas Una mesa Frente a mis adversarios Es Jesús mi pastor Nada me falta Es Jesús mi pastor Nada me falta Tú perfumas Tú perfumas con óleo Mi cabeza Y desbordas Mi copa Si la dicha De la gracia Me acompaña Por los días De mi vida Yo viviré En la casa Del Señor A través De los días Es Jesús mi pastor Nada me falta Es Jesús mi pastor Nada me falta Es Jesús mi pastor Nada me falta Oremos Pastor bueno Vela con solicitud Sobre nosotros Y haz que el rebaño Adquirido por la sangre De tu hijo Pueda gozar eternamente De las verdes Praderas De tu reino Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con vosotros Con su espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre vosotros Amén Podéis ir en paz Gracias a Dios Vayan y proclamen Las buenas Nuevas Aleluya Díganle A la gente Que Cristo Vive Y les ama Vayan y proclamen Díganle Díganle Líder